Semana Comercial Entame Compra, entame y gana, del 3 al 7 de diciembre Premios, sorpresas, precios super rebajadísimos Calzado, comidas, ropa, belleza, conversatorio fashion móvil Trasnochón, orquesta, encendido de velitas Por sus compras, reclame el bono para que participe en la gran tómbola ganadora Aproveche los descuentos, el comercio está de moda Este fin de año, la cita es entame con la Semana Comercial ¡Gracias!